hola muy buenas noches hola amigas muy buenas noches como estamos el día de hoy el día lunes este es el señor del señor de chalmita pero buenas noches amistades espero estén muy bien bienvenidos sean a el día número 6 jugando silent hill 2 remake saluditos a youtube porque voy a estar subiendo mi gameplay por esos lares hoy vamos a continuar donde nos quedamos nos quedamos al inicio de la prisión de toluca lake entonces pues vamos a estar continuando y todos los trucos de mujer y ajá entonces pues así bien padre de la bien padre del este así fue en yo guarda las de laras watch it is cray for 23 trucos guarda las de laras así con yo así vamos a continuar así vamos a continuar esté bien padre y pues nada pues nada les recuerdo nos quedamos al inicio de la prisión de toluca lake y ahí vamos a darle nada nada más chicas ok por cierto me corté el cabello ya sé que no me veo bien pero pues a mí me gustó y que van a hacer quedamos quedamos que eso no lo puedo agarrar todavía yo tengo mapa si ya tengo mapa aunque a ver ok aquí nos quedamos salgo por acá entre por acá justamente por donde entré creo que entré por acá a ver i'm not sure ay 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 salte 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 no puedo salir ay 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 si amigas amigas que fue eso amigas what is this ok what is this confesionario um ¿Por qué un confesionario tiene esto? Hola. Wow. A ver, amigas, déjenme ver si me escucho porque... ¡Ay, no! A ver, amigas, déjenme... Ok, sí me escucho. Loba. Loba. Loba guapa que se ve. Aquí uno se confiesa con el padre. ¿Vieron? ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Qué pedo? ¿Por qué los quieren tener amarrados en los pies? ¿Hello? This is super weird. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Heaviest weight. ¡Ah, hija de puta! ¡Ah, hija de puta! ¡Ah, hija de puta! ¡Ay, hija de puta! ¡Ay, no! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué horrible! ¡No, no, no, no! ¡Ay, amigas! ¡Soy hipertensa! ¡Ay, no! ¿Por qué te harías eso a mí? ¡Ay, la madre! ¡Ah! ¡Ay, no, no soporté! ¡No soporté de verdad! ¡Me cagué! ¡Me re cagué! ¡Ok, ya aquí! ¡Nada! The prisoners do not feel remorse, in fact, they do not feel themselves to be sinful at all. Even the simplest of them will try to shield themselves from the Lord's gaze with what little words they know. And so, they dream blissfully, the sinners that they are, for no matter how full and loathsome one's experience might be, human nature abides. ¿Ok? Ok, una sirinja. Ok. ¿Dónde estoy? Ok. Creo que ya no hay nada. ¿Hola? Oye, amigas, creo que estoy sublocked. ¿Se buggeó? ¿Hola? Bueno, eso fue raro. Amigas, estuve así, así de reiniciar el juego. Pero... It's fine, it's all good. Vamos. Jefa. Ay, es que me siento muy sola. Ay, amigas, venga alguien. No quiero jugar sola. Esperen. Ay, gracias, gracias Arturo. Te lo juro, ya me estaba sintiendo yo sola. Sola, amiga. Y pinches ruidos que se escuchan. ¿Cómo estás, bebé? Es que... Literal apenas si entré aquí... Y se escuchó un ruido bien horrible. Ay, 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 ay. ¿Qué fuerte? ¿Cómo te sientes? Ay, ay. ¡No! Te va a ir muy bien, vas a ver. Amiga, se siente muy raro, pero a gusto que esté cerca de mi casa. No, yo sé que te ven muy bien, bebé, vas a ver. ¿Vas a ver? ¡Holy Lux! ¡Holy Lux! Casi me asustas, amiga, casi. ¿Hola? Amiga, pensé que me iban a hacer, ¿verdad? A ver... ¿Qué? 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 ¿Qué hay? No hay nada. ¡Ay! ¿Por qué me suena el esqueleto? Amiga, ¿de verdad que sí? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola, Sammy! ¿Cómo estás, bebé? Eh... Amiga, no entiendo qué tengo que hacer aquí. ¿Por qué hay palancas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Papá! 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 I don't understand y luego escucho ruidos de monstruos pero de donde? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡No! ¡Ah, amigas! ¡No! ¡Vamos a ver! Ojalá entendiera qué pedo con estos flashbacks Pero no tengo ni perra idea Y luego las celdas, what the fuck What the fuck Oh 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 ¡No! ¡Urgh! ¡Urgh! Amigas, I don't get it. No sé, genuinamente no sé qué tengo que hacer. ¿Por qué? No sé si, no sé si se han acirado. ¡Azhelos de la ventana! ¡Azhelos de la ventana! ¡No la ventana! No entiendo Ay, Dios Ay, amigas, está muy oscuro aquí ¿Qué pedo? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué se escucha un caballo? Hello Amigas, ese ruido me da ansiedad No entiendo Es que A ver A ver Hola, amigas, ¿cómo estás? Amiga, ando yo Perdidísima Oliecu, ¿cómo estás? Amigas, sí, la verdad, sí, sí da miedo Sí, saco unos buenos jumpscares, la verdad Está medio confuso la verdad Pero amigo Que es un juego sin un poco de confusión, la verdad No entiendo Es que de verdad Ah, no capis, ¿po y luego qué? Ah, no capis. ¿Qué tengo que hacer? I'm gonna have to look it up, la verdad. I'm gonna have to look it up. I'm gonna have to look it up. I'm gonna have to look it up. I think I'm gonna have to look it up. I'm gonna have to look it up. ¿Dónde estaba la de la serpiente? I'm gonna have to look it up. I'm gonna have to look it up. I think... O sea, al menos yo no la había visto antes. I'm gonna have to look it up. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bajo mis condiciones. ¿Dónde? Gracias. Gracias. No le di ni una. Soy una estúpida. Gracias. 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 Ah, me re cague. Me super cague, pero horrible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no Ay, se arriba de una cajilla Ay, ¿con qué firmes agarras el tubo, bebé? Ay, hola Drake, bebé, ¿cómo estás, corazón? Yo estoy guarde y guarde porque, amiga, yo no voy a dejar que esto me haga perder Ay, qué rico, ¿y mi foto? ¿Cuánta mi foto desnuda? Soy bien inteligente, la verdad A ver, muéstrame Muéstrame lo penudo que eres, bebé No, 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 no No, 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 no ¿Para dónde voy? ¡Préndete! ¡No! ¿Para dónde bajo? ¡No! 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 Cuando vuelva a salir piramid head... ...me urge, by the way... No sé cuándo vuelva a salir... ...si estoy revisando, la verdad ¿Qué vas a hacer? ¿Allá? ¡No! 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 ¡Ay! O sea, ni siquiera estoy revisando como tal... ...estoy viendo... ...si voy bien... ¡Ay! You fucking bitch... ...no estoy viendo... ...si voy bien... ...2... ...ah... ...ahhh... ¡Ay, pendeja! ¡Ay, amiga! Pues es que me asusté Mis apologías ¿Cómo estás, chula? ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡¿Que lo hubiera ido allí?! ¡Lo es eso! ¡Esto tiene como mierda! ¡Aaah, pero que estoy tembora! ¿Por qué la quieres baneada? ¿Qué te hizo la señora? ¿A poco ya pasaste aquí Miguel? ¡Ay pendeja! ¡Ay pendeja! Hija de su perra Wanda ¡Madre! Ah ok ok O sea pero en el remake todavía no llegas Oh ok ¿Hola? Hola Hija Kuel ¿Cómo estás? Bienvenido Amiga pues tengo que No es que yo quiera ¿Verdad? F6 Ok ¡Suscríbete! ¡A Crébulos! ¡Confused! ¡No hurted! Amigas, ¿qué tengo que hacer? Amigas, ¿qué tengo que hacer? ... ¡ vais a戦arte! Ay no, espera. Ah, la verga, me cagué. No, no estaba bajando, pensé que sí, pero no. Ok, entonces así. Acá. No, no, no. No, 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 no. No hay luz aquí, me encantó. A ver... Ay, me falta una pendeja. En el original tienes que poner unas placas. ¡Oh! 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 Bien, ¿cuál bebé ya te hizo Montero? Ahí te hizo el niño Bitibel es una caja rosa Hija de tu padre, ¿me estás buffando, culera? Porque yo sé que tus buffes son bien, este Son bien, este, bajita la mano, hija de tu padre In truth You broke Yo no sé, amiga, yo no sé, precios hermosa Chinga, esto ya me confundió Esto está muy difícil, amigas Esta está muy difícil Gracias Hija de tu padre,aval, dulce hermosa ¿Y ahora? ¿Pero qué es eso? Amiga, yo también. ¿Pero qué es eso? ¿No le dolerá saltar? ¿Pero qué es eso? Amiga, en las rodillas, la cintura, la espalda, contusión. Ay, no. 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 Me. No, por favor. ¡Papá! 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 ¿Puedo hacer eso? 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 ¿Qué te haces? Te haces todo el tiempo ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Mira! ¿Hola? ¡Mira! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Amigas ya me voy a quedar sin balance, si me hubiera visto ¡Ay Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 it's okay. Calm down. Don't order me around. I'm not, I just... It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know. I see what you're doing It's always the same with you You're only after one thing Angela, please You don't have to lie Go ahead Say it Or you could just force me Like he always did You disgusting pig I hate you I hate you Angela I don't know who you think I am But I don't want to hurt you I just want to get my Mary back You're Mary Your own little Mary At least she was For a while Admit her What? Admit it You didn't want her around anymore No You probably found someone else No I need to find my mama I never I don't want her I don't want her I don't want her I don't want her ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tres cuartos del juego? O sea, ya falta poquito ¿Tres cuartos del juego? 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 ¿Quiere otra cosa? Ay, Amiga... No, 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 no. Jesucristo bendito Redentor de los altos Montes Cuarestes Montes Montes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!